La verdad es que hay que ser muy profesional para cantar esta canción, que lo sientas de esa manera, que llores, que no te derrumbes en medio del directo y que no te tiemble ni un... nada la voz. Una locura. Es increíble, qué profesional, chaval. Y que... Esto es un temazo, este live es... ¿Qué pasa, criminales? Otra vez, otra vez. ¿Qué pasa, criminales? Jenny Rivera, Resulta, estamos relacionando a Valentín y ha salido la imagen y le he explicado un poquito que esta canción la canta porque su marido le engañó con su hija. ¡Guau! Que por cierto, creo que su hija luego se hizo cantante y demás y cuando ella falleció, que algunos dicen que fue por narcos, otros que no, pues como que cantaba sobre ella, no sé, no he investigado mucho, pero tal vez alguna vez lo haga. Y emociona esta canción, es impresionante. Se llama Resulta. Resulta que habrá nada, algo para ti. Resulta que perdiste todo el tiempo en mí. Que ahora te das cuenta que eres feliz. Se llama Resulta. Pero sentiste amor que irte es lo mejor. Entonces, ¿para qué tantas mentiras mirar? ¡Guau! ¡Qué bonito cantar! Adelante. 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 Puedes irte. Tú y tu amante. Adelante. 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 No vas a lamentar, vas a saber en realidad, que como yo jamás te quiso, que fue por interés no por amor, que se burló de ti y de mi, de lo que hizo. Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti. Quizá yo ya no ente para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Y te busca por dinero, tú no creas que es por amor ¿Te has dado cuenta que ha hecho así? En México, cuando hablan de dinero, todo el mundo hace así Porque aquí entra un taco de billetes, un fajo Hostia, la verdad es que hay que ser muy profesional para cantar esta canción Que lo sientas de esa manera, que llores, que no te derrumbes en medio del directo Y que no te tiemble ni un... nada la voz Una locura Es increíble, qué profesional, chaval Y que... Esto es un temazo, este live Hay ciertos lives de cada artista, ¿sabes? Que son míticos y que tocas techo Y esto... Es brutal Yo no sé, esta señora habrá tenido grandes conciertos Pero esto seguro que habrá pasado a la historia Sí Increíble, ¿eh? Imagínate Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas, será un error Qué hombre está cantando Pero se nota que está... Sí, lo está viviendo Sí, lo mejor es que es tan puñe que le hace que lo vivas Sí Lo ha dicho ella, ¿no? Uy, la voy a investigar A esta la voy a investigar y voy a sacar temas Porque es increíble Me ha gustado mucho Qué buena es, Jenny Rivera Muy buena Pues bueno, me alegro que te haya gustado Uy, qué potencia Ya me contarás, a ver, alguna canción más No, no, esta te digo que la voy a investigar Y tengo playlist de estas cositas Muy buena, la historia La performance, la puesta en escena Criminal La voz, muy completa Te pone la piel de gallina, ¿eh? Increíble Si no lo sabes, pues bueno, es un tema hasta guapo Pero la ves llorar y dices, ¿qué pasa aquí? Claro, yo cuando me lo... Yo la reaccioné en directo Entonces yo, pues, estaba ya flipando con la letra Porque me estaban cantando Pero de repente vi que yo le dije Hostia, está llorando Claro, que lo quiso explicar la gente, ¿no? Y cuando leí que... Claro, es que le ha pasado de verdad Porque su marido se fue... Yo me quedé, que no lloré por vergüenza Dice que es joven, tal Pero en ningún momento insinúa que sea su hija No Y ya si te dice a la gente que es su hija Y ya dice, madre mía Sí Brutal Bueno, gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente reacción Chao, chao, chao No sean infieles Hey